Gente, ¿cómo les va? Bienvenido a este short, a este armadito. Señores, SeaSonic Synchro, un gabinetazo que viene con fuente de 750. Recordá que si querés ver el video completo, por supuesto, podés ir al otro canal. Es de Asumo Computación YouTube y está el armado completo, eh. Dura como 50 minutos. Señores, sacamos vidrio, sacamos tapa lateral de este SeaSonic Synchro, que es un gabo que es totalmente al revés, eh. Una belleza impresionante. Lo que estoy sacando ahí es el canalizador de cables, digamos, el gestor de cables, que en caso de que tengas otra fuente y no esta, podés usarlo. Acá yo instalé la fuente que vino con el gabinete, que es la Synchro, y por supuesto pongo el Synchro, que es, va a caer redundancia, que es el que canaliza todos los cables, y de ahí sale todo. Básicamente es un reorganizador de cables, para que no haya tantos cables por allá adelante. Anda a ver mi opinión al video completo en Sumo Computación YouTube, eh. Si querés verlo, si no, si te quedás acá, solamente ves el armadito, eh, y te perdés un poco más de, un poco más de data, eh. Señores, ya lo ponemos ahí, y estos son los cables que salen para este lado, eh, cables cortitas, cortitos, lindos, prácticos. Va a ver que vamos a poner, señores, una Asus ProArt X570 Creator Wi-Fi, una madre súper cara. Acá estoy poniendo el NV2, eh, un lindo SSD, costo-beneficio, rinde muy, muy bien. Eh, ponemos su disipador, el disipador de esta hermosa madre. Y, señores, este es el micro que vamos a usar acá, eh, Ryzen 7 5700G, el mejor Apple de AMD 4 que se conoce hasta la fecha, eh. Y lo vamos a enfriar con esta belleza de Dark Rock, que también, por supuesto, tiene video aparte en el canal, eh. El Dark Rock Slim, así que si querías ir a verlo en el canal, también podés ver la review completa de ese cooler, eh. Para que veas el funcionamiento, si estás pensando en comprarlo o algo. Señores, ponemos pasta térmica, la que vino, que es bastante poco, eh. Muy justito, y situamos este Be Quiet Dark Rock Slim, eh, un hermoso cooler de 4 fans y de un solo ventilador. Perdón, de 4 fans. De un solo ventilador, perdón, y de 4 heatpipes. Que con este 5700G se arregla bastante bien, eh. Ya te digo, anda a ver el video por ahí. Señores, 4 bancos de RAM, así que lo llenamos todos con unas Kingston, Kingston, mejor dicho, Hyper Fury. 8 giguitas por banco, unos 32 gigas de RAM acá, eh, para que quede completo. Situamos el madre y ahora lo que tenemos que hacer simplemente es hacer una hermosa gestión de cable. Los cables quedan bastante cortitos, dado que usamos el Seasonic Swingro. Bueno, así que señores, nada, bueno, ya te digo, si te quedás con ganas de verlo completo, de ver mi opinión y todo, te molesto, andate a Sumo Computación YouTube, pasate. Busca el armado del Seasonic Swingro, te va a encantar. Lo ves completito, un armado totalmente al revés. Muy, muy bello en un gabinete, súper premium. Así que nada, si andás con ganas, pasate por Sumo Computación. Desde luego, eh, suscribite, dale like, compartí, ¿no? Que nos ayuda un montón a crecer. Señores, gestión de cable en forma rápida, porque acá tenemos escasos 3, 3 sin monedita de minutos, así que hay que meterle pila, eh. Y ya está, ponemos tapas, señores, y señores, los dejo con unas tomas hermosas, tomas épicas de este hermoso armado totalmente al revés de este Ryzen 5700G y el Synchro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!